¡Vamos! 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 ¿Venís? No, no, no lo vi. No lo podían oír porque... dios que estaba bien. No, no se me lo fue. Es la guitarra, ¿es la guitarra acá? Sí, sí. Es que cancás que tiene dos años que tiene dos años y tiene un cabecito enano y va a la cancha directa. ¿Eso es el que no lo puede saciar? No, 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 tiene que tener que estar roto público, pero siempre que no hay otro, nada que hacer, no hay un momento. No, 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 no. No, 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 no. Yo tampoco soy seguro que no hay otro, nada que hacer. Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!